Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico del mundo, sin lugar a dudas es un personaje que evoca a la polémica. Y es que aunque sea el hombre más rico del mundo, ha causado distintas asombros al momento de que veamos cómo es que no puede pagar una de sus deudas, o bien causa polémica por la forma en que se expresa. Muchos lo aman, muchos le llaman el tío Ricky con cariño, y muchos otros lo odian por lo detestable que puede llegar a ser el momento de expresarse de personas que no deberían de tener nada que ver con él o contra él. Pero sin lugar a dudas, el video del día de hoy vamos a hablar de una inversión que tuvo el señor, de una empresa, a la cual le apostó y pues le tocó perder. Pero aquí la pregunta que todos deberíamos de hacer es si realmente él perdió o perdió a alguien más. Así que sin lugar a dudas, si les gustan estos temas, quédense porque les va a gustar este video. Este video es auspiciado por KQA, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Una de las primeras cosas que aprendes cuando estás estudiando, si no lo sabían, me certifique, ya lo he dicho varias veces, me certifique como coche financiero y una de las cosas que te repiten, te repiten y no necesariamente yo estoy de acuerdo, es que la deuda no necesariamente es mala. Muchos dicen que la deuda es buena, que la deuda la puedes utilizar dependiendo si te sirve para apalancarte y hacer un negocio, la deberías de aprovechar, porque la deuda es buena si te da rendimientos. Creo yo que ahí falta un poco de análisis, porque la deuda, endeudarte, por ejemplo, si yo hubiera comprado o endeudado, vamos a decir una cosa, si cuando Bitcoin me tocó ver los 100 dólares, yo hubiera sacado un préstamo que te gusta, 100 mil dólares, si yo lo hubiera metido todo en Bitcoin, mil dólares, ahorita sería posiblemente uno de los hombres más ricos del mundo. Spoiler alert, no lo hice, pero ahí yo podría haber dicho la deuda es lo mejor que me ha pasado en el mundo. Pero qué hubiera sucedido si esos 100 mil dólares yo los hubiera sacado en el año 2022, cuando Bitcoin alcanzaba 69 mil y hubiera comprado Bitcoin. Hubiera dicho la deuda es lo peor que me ha pasado en la vida. Esta es la cuestión, la deuda para hacer dinero, para apalancarte, como se dice, al final del día lleva un riesgo, que si le atinas, que si pones un negocio y te le pegas y te va muy bien, la deuda es lo mejor que te puede haber pasado. Pero si no la atinas, ese es el riesgo, vas a quedarte endeudado, vas a quedarte endeudado, o sea, te vas a quedar sin tu producto, sin tu servicio, sin tu negocio, y además te quedas con un portafolio negativo. Esto son los riesgos de endeudarte del apalancamiento. Por eso yo en lo personal, yo no estoy a favor, no me gusta correr esa clase de riesgos, por eso yo no puedo decirle a alguien que se endeude para hacer algo. No me parece correcto porque te estás de todas formas jugando un riesgo de manera innecesaria. Bueno, habiendo dicho todo esto, está saliendo a la luz un negocio donde Ricardo Salinas desplegó, la verdad es que le fue bastante mal. Y si es que ya el 2021 lo había tratado mal por todo el tema de la pandemia, por todo el tema de que por las demandas que está teniendo el señor, estaba reduciendo, contragiendo su capital, su dinero, en cerca de 2.400 millones de dólares. También en una entrevista que estaba haciendo a Juan Pazurita, donde estaba reconociendo algunos fracasos que llevó a tener el señor, nos hace ver una inversión donde perdió mucho dinero. Vamos a ver de qué trata. Y es que aquí tenemos esto. Tenemos que el señor había invertido 500 millones de dólares en una empresa llamada OneWeb. Dice que fue en el 2020 cuando era socio de OneWeb, una compañía de telecomunicaciones donde Ricardo Salinas desplego inyectó 500 millones de dólares. Salinas desplego señala que OneWeb era un proyecto de 5.000 millones de dólares en inversión, al que él le entró con el 10%, o sea que 500 millones de dólares. Sin embargo, los problemas surgieron durante la pandemia cuando los inversionistas mayoritarios decidieron detener el proyecto, debido a la incertidumbre de los mercados. Para continuar con el desarrollo de OneWeb, Ricardo Salinas desplego tendría que haber inyectado otros 4.500 millones de dólares. en el proyecto. Y el magnate narra que era demasiado riesgoso. Por lo que decidió retirarse y mandar a gastos y pérdidas los 500 millones de dólares que invirtió inicialmente. O sea, perdió 500 millones. ¿Qué era OneWeb? Era una empresa, o es una empresa que todavía existe, que es una competencia a algo ya más conocido llamado Starlink. Starlink es la empresa de Elon Musk, que tiene satélites flotando, o técnicamente la forma de decirlo sería cayendo en la órbita baja de la Tierra, cayendo en todo momento, pero como nunca alcanzan a caer lo suficiente, nunca realmente entran a la Tierra, pero están girando alrededor de la Tierra, están orbitando. Y permiten, al momento de estar tan cerca, relativamente cerca de la Tierra, permitir poder brindar conexión de internet ultra rápida a baja latencia, a cualquier parte del mundo, o bien donde tengan cobertura. Bueno, esto es de Starlink de Elon Musk. OneWeb estaba buscando hacer exactamente lo mismo, pero fracasó, no tenía un Elon Musk detrás. ¿Cuál es el detalle de todo esto? Es que se me hizo muy curioso las fechas. 2020 y 500 millones de dólares. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, si hacemos un poquito de memoria, por cierto, les decía lo de la deuda y el apalancamiento. En el año 2014, Ricardo Zanezplego agarró a TV Azteca y pidió un préstamo de 400 millones de dólares. ¿A quién? Al banco de Bank of New York Bank. Esto lo hizo a través de bonos. Bonos de TV Azteca. De esos 400 millones de dólares, se suponía que los cinco estaba utilizando para poder pagar su funcionamiento. TV Azteca. El detalle es que en el año 2020, cuando llega la pandemia, él se excusa y dice que no iba a poder estar ya pagando los bonos porque TV Azteca se le obligó a mantenerse abierta porque el gobierno federal le se obligó a mantenerse abierto. Y esto los causó que terminan yéndose a pérdidas. El detalle es que no tiene sentido esta explicación porque durante la pandemia fue cuando más gente estaba en sus casas aburrida, viendo programación basura. Entonces, realmente fue la oportunidad de oro de Ricardo Zanezplego de levantarse. Después de la pandemia, si no te sabes la historia, te la voy a narrar y te lo voy a resumir. Ricardo Zanezplego termina por no pagar esta deuda, los terminan por demandar, llegaron aquí a México y una jueza, un juez de ahora sí que esbirro, de Norma Piña, terminan dándole un amparo para que no le pudieran congelar ninguno de sus activos aquí en México de una forma bastante absurda porque era una empresa extranjera quien estaba demandando, lo que termina causando que esta empresa Bank of New York Mellon los demandara en Estados Unidos para obligarlos a irse a la quiebra. Eso estaba sucediendo. Mientras eso pasaba, también le hicieron el favor al poder de justicia o de la injusticia aquí en México para darle otro amparo para que no tuviera que estar divulgando sus reportes financieros, lo cual estaba obligado por la Comisión Nacional de Bolsa de Valores. O sea, por estar en Bolsa en México estaban obligados a tener que reportar estos ingresos. Y como consiguió un amparo, decidieron no hacerlo. Pues en ese caso, la Comisión Nacional de Bolsa de Valores les valió un pepino y terminaron delistándola de la Bolsa de Valores de México. La razón, no querían pagar la cifra de 400 millones de dólares. Ahora se entiende un poquito más qué le pasó a esos 400 millones de dólares. Porque lo que estaba haciendo Ricardo Sennaz Pliego parece era agarrar este dinero y lo invirtió en WorldWeb. Y para males no les resultó. Terminó perdiendo el dinero y por eso mismo ahorita TV Azteca se está yendo a la quiebra. Así que simplemente se me hizo curiosa la noticia. Así que se las quería traer. El negocio de 500 millones de dólares que le salió mal a Ricardo Sennaz Pliego y que ahorita está haciendo que se vaya a la quiebra TV Azteca. Pero bueno, espero que el video les haya gustado. Si fue así, like, comenten, compartan. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.